A ver, bueno, mi nombre es Sara Contreras, y una XD también. Empecé a trabajar como ilustradora más o menos como en el 2016, y estoy segura que gran parte de la gente me conoce por un trabajo de mitad de leyenda. ¡Ah, Dios! Esta pregunta es como mega difusa. Siempre he dibujado, desde que en algún momento yo me pillé con algo que podía generar una raya en un algo, porque cuando era chica raya en muchas paredes de mi casa, empecé a dibujar. De ahí mis papás, que bueno, ambos estudiaron arte, mi papá de hecho es profesor de arte visual, me empezaron a enseñar cada uno a su manera, uno más de forma de, no, suéltese nomás, siga lo suyo. Yo le enseño teoría del color, pero por lo general suéltese nomás, mi mamá más, tienes que aprender teorías. Cada uno empezó a aportar su reñitoría hasta convertirme en lo que soy yo día en día. Empecé a dibujar porque me gustaba mucho, y después de ahí esta forma de dibujar, empecé como a encaminarla conforme a los gustos que tuve, que fueron anime y videojuegos muy asiáticos. Así que hay mucha influencia del estilo más oriental en las cosas que hago. Ah, me gustan, en general me gustan mucho las historias que tiene Fantasia. Soy muy fan de eso. Me juego favoritos solo la saga Final Fantasy, quizás no tanto el 15 porque no lo jugué mucho, pero encuentro que está bastante bonito y bien hecho. De hecho, de los Final Fantasy, mi favorito siempre ha sido el 9. Lo encuentro como el más fantástico y bonito de todos. En anime... Yo creo que diría que me vení mejor y todo sería Codegías, me gusta mucho. También Maruca Mágica me gusta mucho, siento que le dio un vuelco bastante interesante a lo que serían las chicas mágicas. Por lo general, deberían ser tres días. Así, yo digo, mi meta es tres días. A veces se puede largar un poco más conforme a lo complejo que puede ser, no sé, porque si me piden cosas con más personas o criaturas, sí, me voy a demorar un poco más. Si es un dibujo que no tiene un fondo tan trabajado, me voy a demorar un poco menos. Si es un tema que me está costando mucho, sí, me voy a demorar un poco más. Pero lo ideal es que sean tres días. Serían como... Es que igual, yo sigo método que son como 30 minutos de trabajo, 15 minutos de relajo, 30 minutos de trabajo, pero más o menos serían como sus cinco horas, más o menos. A ver, partiendo más o menos del momento en que yo decidí tirarme la vida... Bueno, mejor dicho, mis amigos me dijeron, oye, ¿sabéis que podrías hacer algo? ¿Podrías remunerar con las cosas que haces? Yo dije, no, ¿quién va a comprar estas huesas? Pero siendo por ese punto, yo era una persona que trabajaba mucho con tinta china y con acuarela. Así de hecho trabajé para un juego de cartas chileno más chiquitito, que se llamaba Relatos de Creación, que era como un juego de fantasía por facciones. Una historia como los juegos de tronos, pero más apto para la familia. Yo hasta ahí, que era un juego de cartas, trabajé mucho con acuarela, después de ahí cambié a digital porque... Llegó a mis arcas una tableta. Pasé un buen tiempo trabajando con eso, pasé un buen tiempo trabajando, o sea, mandando dibujos para concursos de mitos, hasta que en algún momento algo pasó y me dijeron, ya, tú tienes el nivel necesario. Eres elegida, eres digna. Ya, así tengo el... Es súper interesante, súper bonita. De hecho, siento el hecho de que estar tan rodeado de gente tan talentosa, hace que te evolucione muy rápido. Yo creo que eso pasa con todos los trabajos en los que estés rodeado con gente que es muy, muy talentosa. De hecho, cuando llegué yo me sentía así como... Uy, ¿a qué hago acá? Es pura gente bacana. En general, así sea, si estén trabajando o no, Carolina Ida es mi favorita. Me encanta cómo le pone magia, llena de magia las cosas que hace. Me gusta mucho Mauricio Herrera. Me gustan lo fuerte que se ve sus ilustraciones, me encantan. También me gustan mucho los de Henson. Siento que tiene mucha creatividad, sobre todo con los trajes. Me gustan las criaturas que hace Kaek. Y me gusta mucho el manejo de colores que tiene este chico Vadilla. Vadilla Floyd. Diría que ese es mi favorito. Ya, personalmente yo no soy tan fan de copiar, pero igual aprendí a salir a copiando. Pero diría que cuando ya hay un momento en que tú, al copiar, te das cuenta que estás poniendo más de lo que a ti te sale, más de lo tuyo que de lo que estás poniendo en la hoja. Diría que en ese momento. Como que cuando ya tú solo te estás desprendiendo de la copia y estás creando ya cosas nuevas. Diría que más o menos en ese momento. Aún no me considero una buena dibujante, en realidad. Pero siento que estoy en camino. No, pero me gustaría ser mejor. Siento que sí, voy bien. Pero no sé cómo diría que estoy buena. Pero diría que voy bien. Mira, yo lo que apliqué fueron mandar muchos portafolios, o sea, packs de ilustraciones a diferentes lados. Siempre que veía cómo había una empresa que andaba buscando ilustraciones, sobre todo en grupos de ilustración, y ahí me envía mi portafolio. Y eso es lo que yo más recomiendo a la gente que está empezando en esto, es hacer eso. No tomarse uno el rubro de ilustración, tomárselo en serio. No como si bien parte de un hobby, seguir solo tomando muy ligera. No, ponerse las pilas, ponerse en serio, tomar parte de su tiempo en estudiar bien el asunto, y también no parar de mandar portafolios a cuanta cosa requiere ilustrador. Es variable, pero no es imposible, y tampoco es como lo encuentro así que horriblemente difícil. No. Pero sí requiere que uno se ponga serio en ese asunto. Pero no, de hecho, es curioso que en tiempos de pandemia las cosas relacionadas con el rubro más creativo hayan florecido tanto. Pero no, hay, de hecho, incluso en Chile, va a ser como es Chile, hay harta gente que siempre anda buscando ilustradores. Hay harta gente que anda viendo, no sé, juegos de cartas, o está creando alguna novela, o creando algún juego. Así que no, no lo veo difícil. Yo uso dos. El Pintol Sai, que es como un, es muy, yo lo encuentro muy útil para dibujar. Quizás para pintar no tanto, pero igual, para si estás recién empezando a utilizar una tableta, es muy bueno. Y el Photoshop para pintar las cosas y hacerle toda la postproducción a la ilustración. Te quiero un poquito más de trabajo entreprenderlo, pero eso, del acabado que te deja, es muy bonito. Además, tienes más opciones en que guardar las ilustraciones. Bueno, me siento, me siento igual como me siento en estos momentos que me estaba haciendo entrevistas, me siento que estoy disfrutando de emoción. De felicidad. Mi yo, que recién empezó, no esperaba llegar tan, no se esperaba esto. Estoy realmente feliz. Siento que ambos tienen lo suyo. Para una persona que empezó más dibujando a mano, me gusta más dibujar a mano. Claro, a veces como que en algunos momentos, cuando estoy dibujando a mano, pienso como, me gustaría poder borrar como se borra en digital. A veces, y a la vez cuando estoy dibujando en digital, me digo, me gusta más la sensibilidad que tiene un lápiz en el papel que en la tableta. Pero diría que más me gusta lo primero, lo siento más bonito, lo siento más cercano. No sé si decir que odio o no, pero había… No, en general no me gusta cuando tu manga te iba tan bien y de repente sientes que el autor se empieza a alargar el chicle de forma muy descarada. De hecho, sé que probablemente mucha gente me odia por lo que voy a decir, pero eso no me gustó de Kimetsu no Jaiba, no Jaiba. De Kimetsu no Jaiba, no me… Es que iba muy bien, iba demasiado bien y de repente fue como… ¿Pero por qué? Siendo que habían peleas que podían haber tenido más trabajo, acabó muy rápido y después el final que le dio… Y no, no, siento de que… Siento que como iba muy bien y de repente ya empezó ahí, mal, mal, mal. Pero… ¿Qué? Ay… No sé… Quizás… Que tampoco sé si fue ir y te lo considero sobrevalorado y además yo no había llegado hasta el punto que me gustó y después cuando me desencantó fue como… Ya, no. Pero quizás ese, pero no sabría decir uno en general. Ah… Eso da para largo. Hay muchos que yo encuentro de que… Podrían tener… Que a mucha gente le… No lo sé, pero creo que tiene una historia muy buena y más allá su versión al anime es demasiado brutal, que sería Mosaico. Bueno, el… Mosaico… Oh, el anime… Puede que el dibujo sea extraño, pero la animación es demasiado preciosa. De hecho, se lo recomiendo. Pero… Es lo mismo. El dibujo es como medio caótico tirándote extraño, entonces… Puede que mucha gente no lo pesque por eso. No sé si… Si es que hace unas temporadas era muy… Era muy popular. De hecho, creo que… No sé si estaba en plan de sacar un OVA o no lo sacó por asunto de la pandemia. Eh… Made in Abyss. Que es la historia de una chica como que está haciendo como de… Buscadora de tesoros en una especie de agujero que va en la Tierra. Acompañado de un… De un jovencito que es como medio robótico. No sé si lo ubican. Pero… 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 Sí, creo que está… Creo que podría fascinarle bastante. Oh, esto… Esto también va a ser otra respuesta polémica, pero diría que One Piece… Son miles de capítulos, pero siento que cada una de las historias y el hecho de que el autor no se olvide de ninguna, de ningún detalle que puso como a 500 capítulos atrás… Me… Pero… De verdad, de hecho… A diferencia, por ejemplo, del autor de Yoyos, que a veces se manda a un… Submomento en que se olvida cosas vígidas que puso hace mucho… Eh… Oda no… No sé cómo lo hará… No sé cuál será el lío que tiene en la cabeza para acordarse de todo… Pero… No… Siempre me… Me… Me fascina cómo suelta cada capítulo. Cada… Kilos de capítulo, porque son muchos. Hay un cómic que una vez leí… Que me… No sé si cambió mi vida, pero sí me impactó bastante por bastante tiempo. Me dejó… Me dejó pensando de muchas cosas. No sé si… Lo único que se llama… No tengo… No tengo voz que quiero gritar… Que es de un grupo de gente que como que los secuestró una especie de maquinaria súper inteligente y los dejó encerrados sin poder morir. Si… Si quieres ver algo que te desespere, sí. Es una buena opción. Porque imagínate… En sí se trata de un montón de gente que no… Eh… Pasa por un montón de cosas horribles, pero no puede morir. Hay un momento… Es que está muy mal, pero no pueden morir. O sea… Otro… Otro… Otro manga terrible desconocido. Que era… Que dicho que lo leí hace poco… Lo encontré muy lindo. Pero… Lástima que el autor lo tuve que terminar a la rapida, porque no lo siguieron financiando. Que… Mary Grave. Que es de un joven que se dedica a buscar por todo el mundo una receta para reivir a su esposa muerta. De hecho… Es curioso. Parece que es un set-in muy de fantasía y todo eso. Eh… La relación que… Y el hecho del… Del… Del amor incondicional que sienta en ahí lo encontré muy tierno. Lástima que no termino la historia. Hay un… O sea… No, no es cómic. Es más novela… 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 Novela ligera. No sé si califica también. Que era… Era de un anime que salió hace tiempo. Que era de chicas mágicas. Que se llama algo así como proyectos de las chicas mágicas. Es la novela ligera que sacan… Que es de eso. Eh… Sé que tiene muchos errores. Sé que a veces como que mata personajes porque sí. Pero… No puedo dejar de leerlo. No puedo dejar de leerlo. No tengo… No puedo dejar de leerlo que Hana Luna… A nivel nacional… Bueno… Obviamente… No. No puedo dejar de leerlo. ¿Lo puedo dejar de leerlo? de las cosas que hago están muy inspiradas en las que hace ella de hecho hubo un momento en que en mitos para alguna edición me hicieron elegir sobre alguna carta que estuviera como relacionada con alguna cosa que haya hecho antes y yo dije sí, me gustaría me gustaría, de hecho hay una hay un arma que hice para la edición de Egipto de mitos que era la hacha solar en donde hice a un personaje que hizo ella antes los dominios de Ra Yoshitaka Mano el ilustrador de los Final Fantasy me gusta mucho su forma tan fantástica de mostrar los personajes lo admiro mucho sí, sería algo que repetí varias veces en esta entrevista y que es de verdad lo siento muy importante porque he visto que mucha gente que también se dedica a esto, planea dedicarse a eso, no lo sigue y por eso pese a que son a veces muy talentosos no veían tanto como deberían es el tomarse el ser constante y ser perseverante y ser disciplinados con lo que están haciendo en realidad aplica para todas las cosas en las cuales para todas las cosas en las que uno planea hacer hacer más cosas más adelante más que un hobby pero eso, yo creo que eso es súper importante en realidad y lo otro también muy importante es dibujar con el corazón que sea lo que a ti te haga feliz y que te sientas libre con ello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!